Bueno, María Ester, hoy se conmemora justamente el día de esta enfermedad que no conocemos mucha gente que la padezca y bueno, buscando quien nos pudiera dar su testimonio de cómo puede atravesar esta situación, te encontramos a vos y te agradecemos que nos informes porque de esta manera no solamente ayudás a muchos que desconocemos información al respecto y nadie está ajeno que le pueda pasar. Buenas tardes. Buenas tardes. No, nadie está ajeno porque cuando a mí me la descubrieron que ya hace 6 años, que yo padezco, 7 años que padezco la enfermedad, no tenía ni idea de lo que era. Empecé a andar en un médico y otro por los fuertes dolores porque es una enfermedad que te ataca el sistema nervioso central, entonces te va generando como muchos dolores en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo, los músculos y empezás a tener un atrofiamiento, una especie de limitación para moverte. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo me levantaba y no me podía, me costaba erguirme para empezar a caminar, entonces marchaba prendida de la cama, me prendía en el placar, del placar a la puerta y así... ¿Todo eso cuándo pasó? ¿Hace cuánto tiempo? Y hace 6 años atrás. ¿Y nunca habías escuchado sobre la fibromial? No, 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 ni sabía lo que era. ¿Tenías esos síntomas y qué hiciste? ¿Le trasladaste a tu médico? Empecé a hacer consultas con médicos clínicos, me hacían análisis, me hacían de todo y no me encontraban qué era, y yo cada vez me sentía peor, y entonces se me dio por ir al sanatorio, a la villa, a un reumatólogo, y fue el reumatólogo el que me detectó la enfermedad. ¿En base a qué? ¿Algunos estudios o simplemente los síntomas? Sí, es... El ser humano tiene 7 puntos en el cuerpo donde ellos te lo detectan. Y que donde te van apretando, sentís un fuerte dolor, o sea, es un dolor insoportable, y bueno, y en base a eso... Porque hasta hace unos años, inclusive hasta que a mí me la detectaron, no se toma como una enfermedad, no se tomaba como una enfermedad. O sea, era una patología, algo que vos sentías, pero no te lo decían, como que era una enfermedad. ¿Cómo lo abordás? ¿Cuándo te ataca? ¿Cómo te agarra? Cuando uno está muy nervioso, cuando uno tiene crisis, o sea, un evento muy agustia, y sí, porque comúnmente te lleva a un estado depresivo, esta enfermedad te lleva a tener un estado depresivo. Y bueno, a mí me lo fue generando, digamos, distintas etapas o distintos momentos en la vida donde por ahí pasas crisis de nervios y no sabes cómo manejarlo. Que yo recuerdo, sí, yo tuve un problema personal, y yo después, porque cuando yo fui al médico y me dijo qué era lo que yo tenía, y que yo ni sabía qué era, entonces le dije, doctor, explíqueme, porque no entiendo qué es, no sé qué es. Entonces me dijo, es una enfermedad que te ataca, el sistema nervioso central comúnmente viene aparejado de problemas nerviosos que vos hayas tenido, alguna, inclusive de un susto grande se te puede despertar una fibromialgia. Y bueno, yo entonces, haciendo memoria, más o menos, de lo que yo había pasado tiempo antes, fue dos semanas después de lo que yo tuve un episodio, empecé a tener los síntomas. Y bueno, digamos que ahora como que la estoy, tomas medicación, comúnmente se da pregabalina, pero yo no la toleraba, no, porque me caía, o sea, te baja tanto, es como un sedante, entonces yo estaba muy zombi durante el día, ¿viste? Entonces me cambió a otra medicación, que yo tomo ahora y que dentro de todo la voy manejando. Pero tengo mis episodios de fuertes dolores, son dolores que como que se te focalizan en distintas partes, en los músculos, en las piernas, en los brazos. ¿Tenés a alguien en la familia que lo haya padecido, que te pueda ayudar dándote información? No, 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 no. Mi mamá recién ahora, que después del fallecimiento de mi papá, y de unos ciertos, de todo lo que pasamos con él, que fueron, fue más de un año, ahora a ella se le despertó, le dijo la reumatóloga que firme hace lo que tiene. Pero ya mi mamá ya está con bastones, ya está muy limitada para caminar, y bueno, es una enfermedad que uno la tiene que pilotear. Pilotear, sí, hacer actividad física, caminar mucho, hacer aquagym, hacer pilates, distintas actividades físicas que uno puede hacer. Yo por ahí estoy muy limitada, porque yo estoy operada de una pierna, y esa pierna me lleva a no poder caminar mucho, hay días que yo puedo caminar, hay días que no puedo caminar. Y bueno, y después tengo un problema de columna. Tenés que armarte de paciencia, básicamente. Básicamente. Sí, sí, sí. Es una... Bueno, acá en Crespo creo que hay mucha gente que tiene. Me tiraron algunos datos, incluso hubo gente que contacté ante que vos, pero no me podía recibir porque estaba tirada en la cama. No podían ni siquiera hablar, me ponían que de casualidad me contestaban, porque sabían que yo estaba buscando a alguien por educación, digamos, me contestaban, pero que estaban doloridos o doloridas y no podían hablar. Sí, sé de gente, sé de gente que se tira en la cama mal, y solamente el que lo padece lo entiende, porque es una enfermedad que no... Te aparece de grande únicamente. No conozco casos de niños. La verdad que no sé, no sé, no conozco. Sí, de gente joven sí, de niños no, pero sí de gente joven sí, sé que la padece. Porque yo me he buscado, he buscado información y sé que no hay una edad para esto. O sea, te digo, es una sintomatología que se te puede despertar por cualquier evento. Que no solamente es un evento, digamos, nervioso, te puede, por un gran susto, por una gran depresión, por una angustia muy fuerte que uno pase. Y sí, yo después estoy con psiquiatra, con psicólogo, porque esto... Necesitas equipamiento. Sí, porque uno necesita también una medicación, porque esto te lleva a una gran depresión, entonces uno tiene que tener una atención de psiquiatra y de psicólogo. De todas maneras, por ejemplo, uno no se da cuenta, se ve a simple vista. Si vos no nos contás, ni parecería que la padecés. Hoy. No, no. Quizás porque yo... La sobrellevas bien. Tiene mucho que ver la cabeza. Te ayuda a la cabeza. Sí. Tiene mucho que ver la cabeza. Porque si uno no se autoayuda un poquito, y yo al tener otras patologías como diabetes, que soy insulina dependiente, que eso también me genera mucha angustia, mucha depresión, porque me toca por ahí estar internada. Cuando tengo mucha azúcar, o sea, se me eleva demasiado, entonces te lleva... Entonces como que por ahí, viste, tenés que pilotearla. O sea, ¿no? Pero el día que estás atacada mal, si es como por ahí te dijeron, tenés ganas de estar en la cama, no tenés ganas de levantarte. Bueno, gracias por tu testimonio. No es lindo lo que pasan, lo difícil que tienen, el camino difícil que tienen que hacer. Pero bueno, como te decía anteriormente, cuando uno seguramente recibe las indicaciones médicas suficientes, o el control necesario, ¿cómo en tu caso se puede sobrellevar? Sí, y aparte tiene que ver mucho el entorno, la familia, yo tengo, gracias, hay un marido que me acompaña en todo, y entonces eso tiene también mucho que ver, mucho que ver. Gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.